He encontrado una cosa de Dragon Ball que tenía por aquí de hace un par de años Concretamente, este álbum de cromos, pero hay algo más interesante Y es que dentro de este álbum, que lo tengo por cierto, incompleto, nunca lo acabé Oh sorpresa, que he encontrado dos sobres sin abrir dentro Así que vamos a abrir uno de ellos Y a cruzar los dedos a ver si esos cromos no los tenía Y me va a ayudar a alguien, ¿verdad? Hola Venga, ábrelo hijo Ay, muy bien, qué profesionalidad, qué nivel Espero que sean buenos cromos, si no ya sabes lo que toca Castigo Hombre, mirad, aquí los tenemos Este primer número, el 190 Vamos al álbum y... Oh, no lo teníamos Y la manualidad de pegarlo te corresponde a ti, canijo Venga, vamos Oh yeah Vamos, perfecto, impoluto El siguiente, el 178 Goku Super Saiyajin Blue Kaioken y... Oh, tampoco lo tenemos Vamos maestro Pégalo, pégalo ahí A ver qué tal Nooo Venga, ahí Colega, vamos Ese pulso de cirujano Ese pulso de cirujano Esa perfección Un gotengordo, un gotengordo, ¿qué haces? Oh Dios mío Oh Dios mío, está quedando horrible Está quedando horrible Gotengordo Bueno, nos quedan dos 160 Uh, Black Goku Rose Lo tendremos Y... Nooo Perfecto, vamos Vamos, campeón Le tienes que pegar aquí 160 160 Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien No puede ser No puede ser Tienes ruguitas No Bueno, está bien Está bien Cuatro de cinco Y nos queda Este otro Black Goku Número 153 Y... Nooo Bueno, pues si os ha gustado Aún nos queda Otro sobre De esta colección Que ya tiene un par de añitos Y quizás tengamos más suerte Jajaja